en esta jornada de mitad de semana las precipitaciones hacia el sur y sureste del territorio nacional hacia la porción norte y noreste un nuevo frente frío número cinco de la temporada que trae precipitaciones en algunos puntos del estado hablamos también de nubosidad pero sin afectar las temperaturas ya que esperamos tiempo estable para el resto de la semana con valores máximos de treinta y dos a treinta y tres grados en la comarca laguna y el resto del estado entre veintiséis de igual manera hasta treinta y tres grados todavía favorables las condiciones pero el ambiente moderadamente caluroso dentro de las próximas horas muy nublado en acuña pedras negras sabinas monclova el cielo completamente despejado estas lluvias para arte haga hacia las horas de la tarde y noche con máxima de veintiséis grados el valor inicial también permanece estable sin mucho cambio muy temprano esta mañana de catorce hasta veintiún grados en interventas contamos con una gran variedad de desechables biodegradables charolas contenedores cubiertos vasos hoja polipapel bolsas tipo camiseta y más visita tu sucursal más cercana de torreón gómez y durango los detalles para este miércoles muy temprano este ambiente fresco que todavía continúa por la tarde el ambiente caluroso la máxima estará alcanzando treinta y dos grados centígrados el cielo despejado a partir de las próximas horas una jornada con muy escasa nubosidad finalizando con veinticuatro grados así las condiciones para el resto de la semana jueves y ya este próximo fin de semana hablamos también de temperaturas estables y el pronóstico de precipitación para los próximos días que va disminuyendo mañana jueves en un veinte por ciento para viernes y sábado de todo el fin de semana descartamos estas estas precipitaciones la mínima de la máxima de treinta y dos así para viernes y sábado las temperaturas estables como ya la anticipaba dieciséis a diecisiete muy temprano y la máxima alcanzando hasta treinta y dos grados ya el sábado el cielo completamente despejado al igual que el domingo esperamos estando en más condiciones en parras de la fuente veintiocho hasta veintinueve grados a la máxima con nubosidad de forma parcial baja la probabilidad de precipitación únicamente en un quince por ciento veinte grados por la noche con cielo medio nublado en el área de durango las condiciones de forma similar nubosidad de forma parcial permanece por tarde y noche la probabilidad de lluvia únicamente en un diez por ciento muy baja prácticamente la descartamos para el resto de la semana la máxima en veintisiete despejado muy temprano y a partir de tarde y noche muy ligera nubosidad dejando el cielo medio nublado el resto de la jornada parcialmente despejado así también las condiciones que dominan a lo largo del estado tanto de Coahuila como de Durango con máxima de treinta y dos grados despejado para Tlago Lilo y MAPIMI únicamente con máxima de treinta hasta treinta y dos y muy temprano diecisiete esta temperatura dominando dejando ya ambiente fresco un poco más baja en asas muy temprano con quince grados centígrados son los detalles del pronóstico del tiempo que desee en tele diario en asas muy bien ocho じ- ¡Gracias!